La que hoy nos compete es un tema que en muchas ocasiones no se trata, pero sin embargo es muy frecuente, es un tema que afecta fundamentalmente a los niños y es el trastorno de ansiedad de separación o trastorno de ansiedad por separación, que es como se le denomina. Es un trastorno muy frecuente en cuestiones de prevalencia, se estima que se afectan de un 2.5 a 5.4 por ciento de los niños a nivel mundial. También se estima que en cuestión de ansiedad, de síntomas ansiosos infantiles, generalmente del 50 al 60 por ciento de los niños padecen de ansiedad infantil. Pero es muy importante este desorden emocional cuando se presenta como trastorno precisamente porque cuando aparece en una familia genera mucha inseguridad, genera mucho malestar. La familia muchas veces cuando no sabe cómo afrontarlo se desorganiza mucho y es el objetivo. La ansiedad como síntoma puede aparecer en cualquier persona, como lo hemos hablado en otras ocasiones, como un mecanismo de defensa para protegerse de cuestiones que puedan ser abrumadoras ante una amenaza. Y la ansiedad cuando no es patológica lo que hace es prepararte para poder defenderte y para poder generarte mecanismos adaptativos para poder adaptarte al medio. Pero en cuestión del trastorno de ansiedad por separación, primeramente se da en medios familiares donde generalmente los adultos utilizan estilos educativos sobreprotectores. Los estilos educativos sobreprotectores generan mucha inseguridad en los niños. ¿Por qué? Porque está descrito como un afecto y una educación de estilos educativos de crianza muy acompañados de mucha ansiedad. Generalmente las madres o los adultos que crían con sobreprotección son madres que generalmente fueron o han sido muy inseguras, que generalmente han tenido características dependientes en su personalidad de sus padres también, o sea, de los abuelos, de los niños. Son madres que en muchas ocasiones también llegan a tener fetos valiosos, por ejemplo, madres que quizás nunca pudieron tener hijos, obtuvieron pérdida de los hijos en varias ocasiones y ese hijo anhelado llega a una edad quizás ya a los 38 años, los 40 años o quizás tuvieron pérdida de varios hijos. Pero aunque hayan sido a los 30 años, se convierte en un feto muy valioso porque ha sido muy anhelado por la familia y esto los lleva a protegerlo por encima de las necesidades reales del niño. Cuando esta protección sobrepasa las necesidades reales del niño de acuerdo a la edad que tiene y a las necesidades de desarrollo que tiene, entonces comienza a transmitirse la misma ansiedad de la madre por temor a que le pueda suceder algo y el aumento de la protección que quiere tener con el hijo para que no le suceda nada, se le empieza a transmitir esa misma ansiedad al niño. ¿Y qué sucede? Cuando los estilos educativos son sobreprotectores, generalmente también más acompañados de mucha complacencia, son padres, abuelos, tíos que intentan que el niño, por ejemplo, no salga a la calle o no salga a los parques, que esté todo el tiempo en la casa, permite, por ejemplo, que el niño quizás en lugar de ir y jugar con un niño al parque, prefiere que los niños vayan a su casa, le crean todas las condiciones en la casa y los comienzan a limitar. Llega un momento que estos niños, incluso cuando ya tienen 6, 7 años, todavía duermen entre los adultos. Existen padres matrimonios que no tienen una vida conyugal íntima adecuada porque los niños duermen entre los dos y es precisamente porque los estilos educativos tan sobreprotectores los han llevado a no desarrollar una autonomía adecuada. Cuando esto sucede, entonces los niños, cuando ya comienzan a desarrollarse y necesitan separarse de los padres o de los tutores para realizar las actividades que normalmente pueden hacer otros niños, comienzan a sentir síntomas como sudoración de las manos, palpitaciones. Pueden sentir, por ejemplo, que su cuerpecito tiembla por dentro y a partir de aquí pueden comenzar a llorar, a hacer rabietas, a no querer separarse de los padres y precisamente el trastorno de ansiedad por separación aparece ante la separación de los seres más queridos. Esos seres que siempre han estado con ellos, pero que al mismo tiempo lo han amado tanto, pero con tanta ansiedad que no lo han preparado para poder llevar una vida autónoma e independiente de acuerdo a su edad. Entonces comienzan a aparecer los síntomas de ansiedad por separación cuando los padres, los niños de alguna manera tienen que separarse de sus tutores. Por ejemplo, cuando lo podemos ver en las entradas a la escuela. A veces ya cuando el niño tiene que entrar a primero de básica y tiene que separarse, por ejemplo, de los padres, entonces comienzan las rabietas importantes. Los niños pueden comenzar, por ejemplo, con síntomas somáticos como deseos de vomitar, vómitos, dolores de cabeza, dificultades para dormir y los padres en ese momento entonces se desesperan porque no saben por qué sucede si otros niños pueden perfectamente comenzar en sus actividades escolares. Pero fue un niño que no se preparó para las relaciones interpersonales adecuadas, para separarse de los padres de manera adecuada. Son los niños, por ejemplo, que son incapaces de decir un tío quiere que se vaya a dormir con él una noche a su casa para que juegue con sus primos. Puede ir durante el día, pero si tiene que quedarse a dormir, no puede hacerlo tampoco y se convierte en un problema. ¿Por qué? Porque cuando el trastorno de ansiedad por separación no se trabaja adecuadamente, entonces en la adolescencia son niños que en muchas ocasiones dependen del adulto generalmente para tomar decisiones. Doctor, ya tenemos el problema. Sí. Ya lo he descubierto. ¿Cómo debe de actuar? ¿Qué debe hacer un padre de familia frente a un problema de esta naturaleza? Primeramente, siempre hay que tratar por todos los medios de descartar las causas orgánicas. O sea, es importante que lo valore pediatría, que se le realicen los exámenes de laboratorio pertinente, considerando que pueden existir otras patologías asociadas, independientemente del desorden de ansiedad por separación, que pueden estar entorpeciendo una adecuada evolución o pueden aparecer síntomas también, como esto que estamos describiendo, por una patología como un hipertiroidismo infantil, como trastornos neurológicos determinados o cualquier otro tipo de entidad patológica y que esté concomitando con esto. Una vez que ya se han descartado las causas orgánicas, debe ser visto por psicología y psiquiatría para poder realizar una intervención familiar y con los primeros que hay que trabajar son con los adultos. ¿Por qué? Porque los adultos deben modificar la manera de pensar y así la manera de conducirse. Por ejemplo, hemos visto con mucha frecuencia en consulta que muchas madres o muchos tutores que llegan a generar en los hijos un trastorno de ansiedad por separación son madres que en ocasiones, por ejemplo, quizás, además de un feto valioso, quizás fueron madres que fueron extremadamente sobreprotegidas, no aprendieron otros estilos educativos con los cuales criar y asuman este mismo error paterno. Se da también, por ejemplo, en madres o tutores que sufrieron mucho en la infancia y se crean, se genera una idea central de que yo no quiero que mi hijo pase lo que yo pasé. Y ese pensamiento de yo no quiero que mi hijo pase lo que yo pasé los lleva a tomar una educación totalmente errada con estilos educativos inadecuados que lo puede llevar a esto. Y ojo, esto tiene una repercusión también mayor porque si este hijo crece y no se trabaja esto en la adolescencia, cuando llega la adultez y se casa, son los hijos que aún en el matrimonio tienen problemas porque todo lo que sucede en el matrimonio necesitan contárselo a los padres. Cada decisión que van a tomar necesitan tenerlo en cuenta con sus padres. Entonces, la persona que está con ellos, que lo que espera es que exista una autonomía, una madurez importante para poder manejar las cosas en familia, se empieza a decepcionar y son una de las causas importantes de rupturas matrimoniales también. Sí, es decir, y usted se me adelantó un poquito, yo iba a consultar eso. ¿Qué pasa si el detectado del problema, los padres no le dan atención al chico? Bueno, y si ya se le pasará, ya crecerá y todo y no, no le damos la importancia. Usted ya dijo uno de los problemas que podrían presentarse, pero podría agravarse más todavía la situación. Sí, podría agravarse más al punto, Fabricio, que muchos de estos chicos llegan a padecer también de síntomas depresivos importantes. El problema es que cuando un niño, dentro de las características de personalidad producto de una sobreprotección desmedida, comienza a desarrollar una ansiedad excesiva, esto también se comienza a combinar con síntomas depresivos, porque no es que el niño quiera ser así. El problema es que no tiene los recursos para afrontarlo de otra manera, porque los adultos no lo hemos trabajado adecuadamente. Entonces, cuando ya comienzan a aparecer síntomas depresivos, esto comienza a tener una repercusión social, porque el niño que comienza a llorar porque no quiere ir a la escuela y que lo llevan a la fuerza a la escuela y que toda esta rabieta la hace ahí, también la está haciendo delante de otros niños. Y esos niños que lo están observando muchas veces también utilizan todos estos comportamientos para que se conviertan en objetos de bullying. Si tampoco se trabaja adecuadamente escolarmente, entonces ya se comienza a convertir en un problema no solamente familiar, sino también de ámbito social. Y si esto no se trabaja, como tú dices, y este niño sigue creciendo con timidez, con dificultades para poder realizar, consolidar relaciones interpersonales adecuadas y no tiene estilos adaptativos adecuados, entonces la depresión puede aparecer, puede aparecer el deseo de no querer vivir más, después puede pasar una conducta suicida y son niños que se complican al punto de que en la adultez tienen muchísimos trastornos también. ¿Por qué? Porque los mismos padres que lo educaron de esta manera y que no asumieron los roles como tenían que ser, como tenía que ser a pesar de las orientaciones, después son los mismos que lo critican, son los mismos que comienzan a burlarse de ellos a veces, son los mismos que los comparan con otros porque ven que los hijos no logran ser como los demás y son algunas herramientas que utilizan para tratar de ver si los hijos toman conciencia de poder cambiar sin darse cuenta que donde primero tenía que verse cambiado y modificado, el pensamiento era en ellos. Ahora bien, tenemos ya el problema, lo estamos tratando, pero a veces algunos padres se cansan, dicen, no, ya tuvo un mes en tratamiento, ya está curado. O bueno, no, 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 no sé, está equivocado, no, no, mi hijo no tiene eso, yo lo veo bien. Yo, yo le sugiero, Fabricio, primero, todos los padres cuando tienen un problema con los hijos, tenemos que intentar verlo no como nuestros hijos, sino como los niños de otra persona. ¿Qué pasaría si fueran los niños de otra persona? Porque uno de los problemas graves que sucede con los padres cuando no quieren llevar un tratamiento adecuado es que no aceptan una realidad. Y cuando no se aceptan realidades, que es que mi hijo tiene un problema y que ese problema no depende solo de mi hijo, depende también de mí. Entonces se convierte, por supuesto, en tremendo y grave problema, porque si yo no lo soluciono, mi hijo no lo va a solucionar. Entonces esos padres que actúan de esta manera tienen que llegar a sufrir las consecuencias de sus propias decisiones. Y nosotros siempre lo decimos en las consultas, siempre nosotros cuando trabajamos con niños explicamos los estilos educativos adecuados y los inadecuados, el pronóstico y cuál pueden ser los desencadenantes posteriormente. Los estilos educativos sobreprotectores, donde existe limitación, donde existe complacencia, generan rasgos en la personalidad, de inseguridad, de dependencia. Y en muchas ocasiones una característica de la personalidad muy frecuente en los trastornos de personalidad, que es la baja tolerancia a las frustraciones. Y si las cosas no salen como yo espero, como me han complacido tanto, entonces se convierte en un gran problema. Mi sugerencia a los padres, si se presentan situaciones de este tipo con los niños, donde veamos que los niños no son capaces de separarse de sus padres o de sus tutores, porque la descompensación es tal que no le permite adaptarse al medio, donde se generan rabietas o no se adaptan a los lugares, por favor busquen ayuda especializada a tiempo. ¿Ese trastorno, doctor, lo puede adaptar en base a la circunstancia que viene o es parte de la vida de esta persona? No, sí se puede ajustar de acuerdo a las circunstancias, sobre todo si se trabaja a tiempo y de manera oportuna. ¿Por qué? Porque esto es un trastorno que generalmente es transitorio si se trabaja a tiempo. No es que forma parte de la vida. Esto es un trastorno, por ejemplo, que se establece, para ver si te pude entender, Fabricio. Me quieres transmitir si esto es un trastorno que generalmente lo pasan todos los niños porque forman parte del transcurso de la vida o que se establece de acuerdo a las circunstancias. ¿De acuerdo a las circunstancias? Sí, se establece de acuerdo a las circunstancias. Muchos niños no desarrollan un trastorno de ansiedad por separación porque los estilos educativos que los padres promueven son estilos educativos que además de estar acompañados de afecto, de amor y de normas y límites claros, también le permiten a los niños una independencia y una autonomía. Esto se establece en las familias donde los estilos educativos son sobreprotectores, limitantes y muy cargados de ansiedad. Entonces, como se establece dentro de la misma familia, también se puede resolver dentro de la misma familia si se trabaja de manera adecuada y los padres aceptan que ellos mismos son los primeros que tienen el problema. Si los padres aceptan que ellos tienen el problema a partir de identificar que pudo ser porque ellos fueron criados así o porque añoraban tanto el niño que tienen tanto temor que le suceda algo o que quizás no quieren que los niños pasen lo que ellos pasaron en la infancia porque fue una infancia muy abandonada. Por ejemplo, los padres que fueron muy abandonados de la infancia no quieren que sus hijos sean abandonados y la sobreprotección es extrema. Si ellos aceptan esto, los niños pueden resolver este cuadro sin ningún tipo de dificultad. Y es un trastorno que se supera en poco tiempo, sobre todo si se diagnostica precozmente y se trabaja de manera adecuada. Esa es la ventaja de este trastorno, que se lo puede tratar, que se puede tratar, se puede controlar. Incluso, Fabricio, hay otra cosa. Si este trastorno se trabaja a tiempo, entonces se puede manejar mejor y no, y no se puede, y no, y se intenta no confundir con un trastorno que es también la fobia escolar. La fobia escolar, que no hemos, hace tiempo que no hablamos de ella aquí en el programa, la fobia escolar tiene características parecidas a este trastorno, pero con la única diferencia es que la causa que genera el trastorno es en la escuela. Pero cuando los síntomas se empiezan a presentar, parece que los niños no se quieren separar de los padres porque, porque temen separarse de ellos. Y sin embargo, lo que temen es ir a la escuela. Pero los síntomas son tan similares que si no se identifica bien el origen de por qué el niño es así, entonces se puede confundir y tratar una fobia escolar como si fuera un trastorno de ansiedad por separación o tratar un trastorno de ansiedad por separación como si fuera una fobia escolar. Entonces, mientras más oportuno sea el diagnóstico y más oportuno la intervención, mejores pronósticos. Lo ideal es que el padre de familia, observado a su hijo detenidamente, no lo ve que tiene alguna dificultad, reportarlo. Reportarlo, hacerlo tratar con un especialista y hacerlo tratar con un especialista después de haber descartado las causas orgánicas y especialistas en psicología clínica infantil, psiquiatría clínica infantil para poder dar las orientaciones adecuadas y sobre todo siempre tener en cuenta que todos los desórdenes emocionales que se producen en los niños, los primeros que tenemos que aceptar que hay un problema somos los adultos y estar dispuesto con humildad, con sencillez, con sensatez, a aceptar que si yo tengo que cambiar cosas por amor a mi hijo, poder hacerlo y permitir la ayuda. Por esto es que salud mental es mucho más. Sí, salud mental es mucho más, mucho más que solamente tratamiento farmacológico o psicoterapia, es ver al individuo de una manera integral, familiar, cultural, espiritual, para poder brindar la ayuda que necesitan. Nosotros estamos ubicados en el Centro de Atención Integral en Salud Mental Chalón, en Las Palmas, en la calle Nelson Ortiz 101, entre Barbizote y Avenida del Pacífico, y nos pueden ubicar a los números 0994 20 87 57 o 09 85 54 07 64. Ahí estaremos gustosos de poder atenderles y brindarles la atención que necesiten.